Soy Luis Emilio Centenaro, médico veterinario. Estoy en el servicio de cirugía de las castraciones de las perras y los perros. Los beneficios, queríamos hablar un poquito de los beneficios que trae. Castrar las perras antes del primer celo evita los tumores de mama, evita las infecciones en úteros. También evitamos que anden los animales sueltos por la vía pública molestando. Los machos también estamos castrando y se baja un porcentaje muy importante en la incidencia de los tumores de próstata. Y nosotros estamos en el servicio de cirugía los martes y los jueves de 8 a 12 de mediodía. Todos aquellos que quieran traer sus perros o perras a castrar, vienen a solicitar un turno. Lo pueden hacer acá personalmente en el quirófano, que está ubicado en la calle Pellegrini, detrás del corralón municipal. O si no, llamar por teléfono al 421.000, que se encuentra Carola Petinari, en el área de cromatología. Y pedirle un turno vía telefónica o personalmente acá en el quirófano. Por ahí queríamos agregar que si hay alguna persona, que sabemos que hay mucha gente que por ahí alimenta perros de la calle y los contiene, ya que no hay una protectora y los quiere acercar, también pueden traerlos para que sean castrados. Así disminuimos la cantidad de animales sueltos, que no solo por bondad hacia los animales, sino disminuimos el riesgo de mordeduras y por lo tanto de eso nos hace. Gracias. Gracias.